Aleluya, Hosanna, Aleluya, Aleluya, Hosanna, 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 Hosanna Testing, testing, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Alleluia, 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 hallelujah. Forever we will see Forever we will see Oh, aleluya 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 Oh, aleluya Aleluya Oh, aleluya Oh, aleluya Oh, aleluya O andas O andas O andas Lord, as of your I will see Yes, I will see ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, 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 aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya!